Bueno, hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y estamos acá en el capítulo 7 yo acabo de entrar porque me tuve que ir y bueno, y acá los pibes avanzaron están en el campo 52 y bueno, están haciendo un contrato ahí viene el roco con el otro tractor casi me caga pisando ahí viene el roco con el otro tractor están haciendo un contrato porque bueno, tenemos deudas que pagar y hasta que no venía yo bueno, el campo igualmente no están crecidos así que se vinieron a hacer un contrato de ceboda y bueno, recién entro y me toca la máquina pa, que en realidad soy el maquinista que es distinto así que me danseado con el debu y ahora viene el roco con el otro debu y la cistaria sí, se entera, ahora no se siente mal la bombita por la máquina mal y bueno, como bien no se siente en el capítulo anterior no habíamos hecho la extensión y el tubo a la polva al revés, lo dije todo al revés pero bueno, se entendió así que bueno ahora le dejo seguramente con unas tonitas ahí de cuando voy trillando gente no habíamos hecho la extensión y el tubo a la polva no habíamos hecho la extensión y el tubo a la polva no habíamos hecho la extensión y el tubo a la polva no habíamos hecho la extensión y el tubo a la polva no habíamos hecho la extensión y el tubo a la polva no habíamos hecho la extensión y el tubo a la polva no habíamos hecho la extensión y lo sabíamos que ya nos daba no habíamos hecho la extensión un formato de equipaje ¡Sabenciosos! se dejo el tubo a la polva además está salvo Vamos, bastante bien Está rindiendo bastante lindo No llevo la punta, Seba Me llené A ver, Rocco Sacá la muestra Vos que estás parado ahí Vos que estás parado ahí, Rocco Después sacá la muestra Sí, dale Bueno, ahí viene el Seba Y ahora en un rato seguimos, gente Bueno, gente Ahí seguimos Y bueno, esperemos que les esté gustando la serie hasta ahora, gente Y no sé, comenten qué les gustaría ver en esta serie Y nosotros vamos a intentar traerlo Y bueno, ahora en un rato cuando estemos un poco más avanzados Volvemos porque es bastante grande Grande en sí no Sino que está rindiendo bastante el campo este Pensamos que no Pero en una tirada se llena Así que Vamos a romper, gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con el ceba se me lleno la maquina y bueno se habia llenado las 2 monotorvas y tuve que esperar pero bueno me he ido rápido asi que que me estas diciendo yo que si es verdad que con la torva de un solo eje ya abre mejor el agua si lo mismo lo digo no le hace mas fuerza al tractor si tuviese dos ejes que es lo mismo en realidad depende no coordinamos ni a palo boludo depende que tratare tambien asi que bueno gente ahora cuando cuando estemos un poco mas avanzado ya volvemos no 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 nada de gasoil para asegurar por las dudas que no se nos quede por las dudas que no se nos quede vamos a cargar gasoil bueno gente ahi terminamos de cargar gasoil asi que ahora vamos a salir nomas y a seguir cosechando que ya falta poco asi que asi que bueno gente ahi el roco se tuve que ir a comer pero ya con un monotolva vamos a terminar bien aca asi que no no nos hace falta otro tracto en un monotolva asi que le dijimos nomas el roco que vaya a comer tranquilo asi que ahora seguimos no nos falta mucho nos faltaran unas 5 hectareas mas o menos menos asi que vamos a seguir dandole gente bueno gente ahi vamos con el DEBU nosotros porque el CEO tuve unos problemas técnicos ahi en el DEBU asi que esta solucionando ahi no se que le paso asi que vamos con el con el 120 que tambien es DEBU pero bueno cuando digo 120 me refiero a este y cuando digo DEBU me refiero a la 85 porque asi que vamos con el 120 para no estar haciendo todas unas mezclas de de numeros y letras ahi entonces vamos con el 120 nada mas descargarle y el CEO no se algo le habra pasado el DEBU porque estaba andando y de la nada se paro y no quiso arrancar mas asi que bueno ahora le descargamos aca y y ya seguimos gente que ya no nos falta nada no nos falta nada falta muy muy poquito para terminar este contrato y bueno una vez que terminemos este contrato no se si haremos otro iremos a la estancia a sopletear todo y ya prepararemos para lo nuestro como lo nuestro todavía no esta terminado eh asi que no esta crecido digamos para empezar eh asi que no se gente que haremos bueno gente aca cambiamos un poco los roles voy yo un rato en el DEBU y ahora que estamos terminando el campo y lo dejamos al ROCO en la maquina el CEO se tuvo que hacer unas compras asi que funcionamos ahí en el tractor y a la bosta hay casi que le pego para que yo para el tractor ando mas porque a mi dejame la maquina creo eh que me bajes nada nada ya esta tranquilo frena nomas termina de descargame y y después hay un otro asi que bueno gente seguramente ya no grabe mas en el campo sino que ya grabe cuando estamos trasladando todo el equipo asi que un rato nos vemos un rato nos vemos bueno gente espera vuelco después eh acá va a pasar lleva adelante bueno vamos a ir llevando el equipo tranqui a 20 vamos nomas terminamos el campito de llevada y bueno ahora vuelve a la tancha a sopletear todo y no se si vamos a hacer algún otro contrato o eh vamos a esperar a nuestras hojas cuando ven ahi arriba nos pagaron bastante bastante bien asi que bueno dale ropa mandale nomas ahi vamos nomas a 20 asi que bueno vamos a sacar tu PS por esto la voy a encontrar en mi nomas ahi quedo todo listo sucio todo el equipo todo asi que vamos a tener que supliciar bastante hay que arreglar bastante hay que arreglar bastante si tambien hay que darle mantenimiento bastante porque bueno gasto bastante mantenimiento todo la maquina la reparamos en plena cosecha la reparamos la maquina pero bueno no falla la maquinica nada eh si va que mierda te habia pasado con el con el demo que no te arrancaba ahi que tuve que topea yo yo hay que probar ah pero no filmo pero una poronga boludo ya te jode me sigo bueno quedamos enfrente pero esta hacia abajo no mas puede decir que arrancamos la campaña no? en teoria ya estrenamos si 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 ganamos el deusito con las starys el deusito todo el día tambien no las starys estrenamos porque el deus ya lo habiamos ganado en la siembra si pero para cosecha estrenamos boludo ah bueno bueno si y esta soja de aca no se si eso no nada que ve nada que ve nada que ve boludo no porque de aca parece soja se me esta pegando una tabana re que era papa viste si no se que pero bueno pero ahi vamos ahora seguramente llegamos a la estancia llenamos todos los tanques de gasoil supleteamos todo y guardamos todo a no ser que tengamos que hacer otro contrato y bueno supleteamos nomas y listo y salimos de vuelta en teoria si vamos a terminar de pagar prestamosis haciendo misiones asi que vamos a tener que hacer otro contrato si unos cuantos mas 3 o 4 mas si si uno o dos mas que rindan como este y ya lo pagamos ya cuando uyo no alcanza pokemon lo que tenemos en nuestros campos ya nos daria dos cincuenta mas o menos si vendemos todo esto a la izquierda si que es hojita marquito hay que fijarse que onda si necesitan alguien patrillar si esta ahi toda mugrienta y nadie la vino a conseguir ahora y eso todo nos sirve asi que bueno gente ahora cuando estemos entrando a la estancia sirve bueno gente hasta aca este capitulo ahi terminamos acomodar todo ahi dejamos los acoplados las plataformas la casilla ahi tenemos la camioneta ya sopleteamos todo ahi tenemos al ceba ahi tenemos al roco y bueno hasta aca el capitulo de hoy esperemos que no haya quedado ni muy corto ni muy largo y espero que les guste nos vemos hasta la proximo chau